aquí estamos de afuera con aquel este es el bueno aquí en la salida este es el toco este es el mochito puede le decir la boca? esta esta conmigo esta en vez de la chiquita bueno vámonos a ver no mirar los patojos mira que tenía la monta de la mano no es muy lleno la tocada la limpia siempre vamos a ir por el helaúlo y vamos a ir por el helado Vamos por el helado y luego pasamos con el hielo. ¿Es un hielo o dulce, señor? Dulce. ¿Dónde sabores? No, no, no.